Música Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre Tu nombre cariño Que las olas de los mares te hicieron un chal de espumas De nubes y lirios Y la luna no se convenció Y bajó a mirar tu corazón Y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante Más bello que mi bendición Tenerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, que bendición Porque solo tú fluyes en mi corazón Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos Tus pasos cariño Que en los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos Tus ojos divinos y un lucero no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto luna llena Más bella, más bella que mi bendición Tenerte, besarte, andarte la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, que bendición Cuando me hablas oigo un coro de amor para dos El falsete de un te quiero pegado a tu voz Qué bendición Qué bendición Tenerte, besarte, andarte la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, que bendición Yo te lo digo, que bendición Andarte, besarte, andarte la mano contigo Mi cielo, mirarte, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, que bendición Porque solo tú eres un bendición, que bendición Con más fuerza que nunca, sensación, caribú Y un hombre Un año pasa sin besarte, sin darte amor, sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo, pero estoy cansado de no estar contigo Cuando me llamas al teléfono, logro fingir que estoy contento Pero inmediatamente cuelgo la tristeza inmensa invadir mi cuerpo Me estoy cansado de te quiero y de los mil te amos que me envías en cartas Ven, dímelo cara a cara, que por papel no siento nada Vento y alárgame la vida, vento y cúreme esta herida Vento que por fotografía no puedo tocarte y mucho menos darte amor Vento porque nadie se adora, chateando en la computadora Vento que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Y esto es caribú Mami Un año pasa sin besarte, sin darte amor, sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo, pero estoy cansado de no estar contigo Cuando me llamas al teléfono, logro fingir que estoy contento Pero inmediatamente cuelgo y la tristeza inmensa inmadre mi cuerpo Estoy cansado de te quiero y de los mil te amo, que me envías en cartas Ven dímelo cara a cara, que por papel no siento nada Ven tú y alargame la vida, ven tú y curame esa herida Ven tú que por fotografías no puedo tocarte y mucho menos darte amor Ven tú porque agradecidora, chateate en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ey, si tú Ey Sobe, sobe, sobecito, sobe, sobe, sobecito Y eso va con amor para ti Ven tú y alargame la vida, ven tú y curame esa herida Ven tú que por fotografías no puedo tocarte y mucho menos darte amor Ven tú porque nadie se adora, chateate en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y hacer sin duda, de no volver a verte nunca Ven tú mi amor, ven por favor No discutamos amor No discutamos, porque después de la primera discusión Hay muchas más Hay muchas más, hoy terminamos No discutamos, tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente que Ya no te amo Ya te pedí perdón Ya te pedí perdón y no me quieres perdonar ¿Qué quieres que yo haga? Que me quede o que me vaya Porque no puedes evitar Que yo lo quiera Es más, lo extraño No me preguntes No me preguntes No me preguntes que cuando comenzó este amor Porque por Dios, por Dios Que no me acuerdo No Más solo sé que lo encontré y de él me enamoré Y yo lo quiero Es más, lo amo No discutamos Tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente que Ya no te amo Excelencia en vivo Sensación Calibú No discutamos Porque después, porque después de la primera discusión Hay muchas más Hoy terminamos No discutamos Tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente que Ya no te amo Ya te pedí perdón Y no me quieres perdonar ¿Qué quieres que yo haga? Que me quede o que me vaya Porque no puedes evitar Que yo lo quiera Es más, lo extraño No me preguntes Que cuando comenzó este amor Porque por Dios, por Dios Que no me acuerdo No Más solo sé que lo encontré Y de él me enamoré Y yo lo quiero Es más, lo amo No discutamos Tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente que Ya no te amo Ya no te amo Porque dijiste que me querías Porque dijiste que me adorabas Porque jugaste con mi amor Si tú sabías que eras mi vida Si tú sabías que eras mi sueño Si tú sabías Ay, qué dolor Me dejaste sin decirme nada Tu recuerdo solo me quedó Hoy mis ojos se llenan de llanto Vuelve por favor Vuelve mi amor Me dejaste sin decirme nada Me dejaste sin decirme nada Tu recuerdo solo me quedó Hoy mis ojos se llenan de llanto Vuelve por favor Vuelve mi amor Guapé, Guapé, Brachetti ¿Por qué dijiste que me querías? ¿Por qué dijiste que me adorabas? ¿Por qué jugaste con mi amor? Si tú sabías que eras mi vida Si tú sabías que eras mi sueño Si tú sabías Ay, qué dolor Me dejaste sin decirme nada Tu recuerdo solo me quedó Hoy mis ojos se llenan de llanto Vuelve por favor Vuelve mi amor Me dejaste sin decirme nada Tu recuerdo solo me quedó Hoy mis ojos se llenan de llanto Vuelve por favor ¿Por qué? Vivo caminando por las calles Pensando solo en tu amor Vivo caminando solo en tu amor Tu amor, amor, amor Morín Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Y otra vez, sigue bailando y gozando Con sensación ¡Ay, voy! Vivo caminando por las calles Ventando solo en tu amor Vivo caminando por las calles Ventando solo en tu amor Vivo caminando por las calles Ventando solo en tu amor Vivo caminando por las calles Ventando solo en tu amor Tu amor, tu amor, tu amor Chico Bonavía ¡Alegría, alegría, alegría! ¡A gozar, a gozar, a gozar! ¡Un, dos, tres! Y me da pena que no entendieras cuánto te amaba ¡Penita, pena, que tu corazón no te dijera nada! Y esto es para ti, mi gente, ¡gózalo! Me da tanta pena por esa mañana sin ti Y pena también por los sueños que echaste a morir Por no poder ver una lágrima rodar por amor en tu cara ¡Qué pena me da que el avión solo fue para mí! Y me da pena que no entendieras cuánto te amaba ¡Penita, pena, que tu corazón no te dijera nada! Y me da pena que de tanto fuego me devuelvas agua ¡Penita, pena, que tu corazón no te dijera nada! ¡Tú no diste nada! Oye, María, ¿y qué le dirías a ese hombre? ¡Ja! ¡Lo que no sirve para basura! ¡Ja, ja, ja! Me da tanta pena por todo el amor que te di Y pena también por saber que jamás vas a ser feliz De ver que en el fondo tu alma es dura como una manzana ¡Qué pena me da pena por aquella que caiga en tu trampa! Y me da pena que no entendieras cuánto te amaba ¡Penita, pena, que tu corazón no te dijera nada! Y me da pena que de tanto fuego me devuelvas agua ¡Penita, pena, pero eres así! Y yo te di mi vida ¡Tú no diste nada! Nunca te amaste, mi amor Me da tanta pena por todo el amor que te di Y pena también por saber que jamás vas a ser feliz De ver que en el fondo tu alma es dura como una manzana ¡Qué pena me da por aquella que caiga en tu trampa! Y me da pena que no entendieras cuánto te amaba ¡Penita, pena, que tu corazón no te dijera nada! Y me da pena que de tanto fuego me devuelvas agua ¡Penita, pena, pero eres así! Y yo te di mi vida Tú no diste nada ¡Penita, pena, que tu corazón no te amaba ¡Esto va para todas las mujeres que son perfectas! ¿Qué, qué? ¡Oy, oy, oy, oy! Con sensación ¡Caribú! ¡Oy, oy, oy, oy! Sorda, muda, ciega, esa es La mujer perfecta La mujer perfecta Sorda, muda, ciega, esa es La mujer perfecta La mujer perfecta ¡Sorda! Pa' que no hay ganas mentadas ni llamadas Y tranquilo pueda hablarle a quien sea como si nada ¡Muda! Para que cuando tú salgas no te llame ni suplique Ni te ruegue que te vengas pa' la casa ¡Que se vaya la tostada! ¡Ciega! Para que cuando tú vayas con un pollo Abrazado a los besos Ella no se dará cuenta Que ve nada, que ve nada ¡Si no ve la condenada! Sorda, muda, ciega, esa es La mujer perfecta La mujer perfecta Sorda, muda, ciega, esa es La mujer perfecta La mujer perfecta Y eso me encanta, me encanta, me encanta Oye compadre Por eso te encanta esa mujer ¡Seguro! Sorda, muda, ciega, esa es La mujer perfecta La mujer perfecta La mujer perfecta Sorda, muda, ciega, esa es La mujer perfecta La mujer perfecta ¡Sorda! Para que no haya las mentadas ni llamadas Y tranquilo pueda hablarle a quien sea como si nada ¡Muda! Para que cuando tú salgas no te llame Ni suplique ni te ruegue que te vengas pa' la casa ¡Que se vaya la tostada! ¡Ciega! Para que cuando tú vayas con un pollo Abrazado a los besos Ella no se dará cuenta Que ve nada, que ve nada ¡Si no es la condenada! Sorda, muda, ciega, esa es La mujer perfecta La mujer perfecta Sorda, muda, ciega, esa es La mujer perfecta La mujer perfecta Oye, ¿cómo toca, Manuelita Santiago? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ey, ey, 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 ey! Sorda, muda, ciega, esa es La mujer perfecta La mujer perfecta La mujer perfecta Sorda, muda, ciega, esa es La mujer perfecta 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 Sorda, muda, ciega, esa es Vivir mi vida como quiera y con quien quiera Me canse de tu egoísmo, tus costumbres, tus maneras Buscas solo tu provecho, no te importa que me pase Cuando quiero estar contigo casi a diario, llegas tarde Los domingos encerrada tu fútbol y tus amigos Y los días de la semana condenada a ser olvido Esto tu te lo buscaste y aunque estés arrepentido Yo estoy llena de coraje y no volveré contigo Como quiera y con quien quiera, donde escoja, donde sea Sin grilletes ni cadenas, por mi firma en un papel Como quiera y con quien quiera, un rato o mi vida entera Pero siempre con la idea que a ti ya no volveré Ni loca pongo contigo, mal hombre En el piano, José Ángel Ernesto López Déjame vivir mi vida como quiera y con quien quiera Me canse de tu egoísmo, tus costumbres, tus maneras Buscas solo tu provecho, no te importa que me pase Cuando quiero estar contigo casi a diario, llegas tarde Los domingos encerrada tu fútbol y tus amigos Y los días de la semana condenada a ser olvido Esto tu te lo buscaste y aunque estés arrepentido Yo estoy llena de coraje y no volveré contigo Como quiera y con quien quiera, donde escoja, donde sea Sin grilletes ni cadenas, por mi firma en un papel Como quiera y con quien quiera, un rato o mi vida entera Pero siempre con la idea que a ti ya no volveré Es la rompeta del maestro, Felipe Álvarez Montes Como quiera y con quien quiera, donde escoja o donde sea Sin grilletes ni cadenas, por mi firma en un papel Como quiera y con quien quiera, un rato o mi vida entera Pero siempre con la idea que a ti ya no volveré Como quiera y con quien quiera, donde escoja o donde sea Sin grilletes ni cadenas, por mi firma en un papel Como quiera y con quien quiera, un rato o mi vida entera Pero siempre con la idea que a ti ya no volveré Que a ti ya no volveré Y llegó tu guayabita, mami Ay, yo soy el pipiripao, aunque no soy muy carita A de ser por mi sabor, mi chiquitita que me dice tu guayabita Ay, yo soy el pipiripao, aunque no soy muy carita A de ser por mi sabor, mi chiquitita que me dice tu guayabita A mi me dice la guayaba, pipiripao A mi me dice la guayaba, pipiripao Y a mi me siguen las mujeres, pipiripao Porque yo soy el que las quiere, pipiripao Sigue, sigue, sigue el sabor Ay, yo tengo un carro del año, mucho menos un gran marquis Voy apenas un triciclo y lo compré para mí Y yo no tengo un carro del año, mucho menos un gran marquis Voy apenas un triciclo y lo compré para mí Que a mi me dicen la guayaba, pipiripao A mi me dicen la guayaba, pipiripao Que a mi me siguen las mujeres, pipiripao Porque yo soy el que las quiere, pipiripao Arriquitukituki, mami, pipiripao Riquitiquitiqui, mami, pipiripao Que a mi me siguen las mujeres, pipiripao Porque yo tengo lo que quieren, pipiripao A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le pedía su rajita de canela Y ella siempre me decía No te la puedo dar, no te la puedo dar Que se puede quemar, que se puede quemar Es como la canela Ay, yo quiero que me de La canela de canela Ay, yo quiero que me de La canela de canela A Marina le gustaba La canela de canela Y ella siempre me tenía La canela de canela Puritito sabor A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le pedía su rajita de canela Y ella siempre me decía No te la puedo dar, no te la puedo dar Que se puede quemar, que se puede quemar Es como la candela Ay, yo quiero que me de La canela de canela Ay, yo quiero que me de La canela de canela A Marina le gustaba La canela de canela Ella siempre me tenía La canela de canela Ay, yo quiero que me de La canela de canela Ay, yo quiero que me de La canela de canela Ella siempre me tenía La canela de canela La canela de canela La canela de canela Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los magos, se acaban los tomates Se acaba la ciruela, se acaban los melones Se acaba la sandía y también el aguacate Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba La cosecha de mujeres Nunca se acaba Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba La cosecha de mujeres Nunca se acaba Pero que rico están esos melones, compa ¡Seguro! Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los magos, se acaban los tomates Se acaba la ciruela, se acaban los melones Se acaba la sandía y también el aguacate Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba Y la cosecha de mujeres La cosecha de mujeres Suavecito, suavecito Que suelen los metales Mundiales En el piano José Arturo Ernesto López El Chico Maravilla Hermancito Osorio La guitarra mágica de Pito López Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba La cosecha de mujeres Nunca se acaba Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba La cosecha de mujeres Nunca se acaba Sensación Caribú Yo soy el perro del mal Soy el perro más chiquito Ahora me voy a vengar De ese bocóncito místico Le voy a meter la lanza También de ese mascarar De ese bocóncito místico Ahora me voy a vengar Ay, después de cuatro meses Que me mando al hospital Ahora regreso con hambre Ay, con hambre de luchar Ay, cuida tu mascarita Que te la voy a quitar Y cuando yo te descubra Ahí te vas a acabar Ya llegó el perro guayo Ya llegó el perro guayo Ya llegó el perro guayo Que pasa compadre Está llorando Yo soy el perro del mal, soy el perro más chiquito Ahora me voy a vengar, ese boconcito místico Le voy a meter la lanza, también de ese mascarar De ese boconcito místico, ahora me voy a vengar Ahora todos los bocones, ahora ya no van a hablar Porque ha llegado el perro y nadie lo va a parar Se me desprendió mi bíceps, pero me voy a aliviar Haber sido Héctor Garza, ahora te viene a salvar Ya llegó el perro aguayo, ya llegó el perro aguayo Charanqueando, charanqueando, con sensación Cari Rú Mamito, mamito, mamito Dale, dale, chico, con la mía Hey, 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 hey Hey, 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 hey Fea guap 있고요, watcheschi Ganibu, Ganibu 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 ¡Gracias! 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 Rancho Bubiña, eres tú, la tierra más hermosa donde yo nací. Rancho Bubiña, eres tú, la tierra más hermosa donde yo nací. Rancho Bubiña, eres tú, la tierra más hermosa donde yo nací. Rancho Bubiña, eres tú, la tierra más hermosa donde yo nací. Rancho Bubiña, eres tú, la tierra más hermosa donde yo nací. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo termino y se me corta la respiración. ¡Gracias! Rancho Bubiña, eres tú, la tierra más hermosa donde yo nací. Rancho Bubiña, Ariana. Camino y se me refieren. Camino y se me refieren. Con tu física y tu química también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más Con esa melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo la noche loca Hay de ser tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo la noche loca Con tu andenda loca Oh, 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 oh Y échase un grito ¡Eh, eh, 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 eh! Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus vestidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Tu pobre pollo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando, subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu timbre que paña con la comida La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo Una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Don tremenda loca Suena que suena el trombón, brujo, brujo, brujo Te para, te para Con amor para ti Mami 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 Suena el trombón, brujo, 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 bruj Movemos caderita, cinturita, caderita, sensual, sensual, sensual Yo tengo un amigo que se llama Daniel No ha chupado nada, se está haciendo Yo tengo un amigo que se llama Auré No ha invitado nada, se está haciendo Yo tengo una amiga que se llama Teresa No ha tomado nada, se está haciendo Yo quiero que todos nos bailen la pelusa Pelusa por aquí, pelusa por allá Pelusa por delante y pelusa por delante Continuamos con el ambiente en esta pieza para ti Nosotros queremos que ya no digas nada Y si dices algo te vas a la chinga Y seguimos con alegría Con sensación Cariú Con las manos en el aire Con las manos en el aire Y usando palma, todo mundo palma Digo el trajeteo que a la arena la destanga Con las manos en el aire Con las manos en el aire Y haciendo palma, todo mundo palma Digo el trajeteo que a la arena la destanga Bien, bien buena, tú te ves, bien buena Rompe tu mini, mini, mani, bombea Esa con la nena, dame traquetea Que me vuelve loco, loco tu cadera Muévete, sensual, sensual, sensual Morena, morena, morena Traque, traque, traqueteo Hay lo que quieras mami, la noche vamos a darle A esa cola con mi tra, 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 dale Hay lo que quieras mami, la noche vamos a darle A esa cola con mi tra, 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 dale Con las manos en el aire Con las manos en el aire Y yo haciendo palma, todo el mundo palma, llego el trajeteo que la nena la desanga Con las manos en el aire, coge las manos en el aire Y yo haciendo palma, todo el mundo palma, llego el trajeteo que la nena la desanga Bien, bien buena, tú te ves bien buena, rompe tu mini mini mami bombea Esa con la nena, dame trajetea, que me vuelve loco, loco tu cadera Trajeteo, trajeteo, hay lo que quieras mami, trajeteo, la noche vamos a darle Trajeteo, trajeteo, a esa cola con mi, tra, 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 dale Dale, trajeteo, hay lo que quieras mami, trajeteo, la noche vamos a darle Trajeteo, trajeteo, salita con la comita